Entonces en esta ocasión vamos a contar con Inés de Goteo, que nos va a venir a contar un poco la herramienta de Goteo que nosotros la verdad siempre contamos en nuestras formaciones de finanzas alternativas porque creemos que es una herramienta bastante potente e innovadora que apoyan a proyectos con impacto positivo en la comunidad, que tienen en cuenta la economía social y solidaria, el medio ambiente, entonces creemos que es una herramienta de financiación que nos va a contar si realmente es financiación o no es financiación, qué es Goteo, y para que también la tengan en cuenta para vuestros proyectos. Luego que Inés nos cuente un poquito todo esto, también le vamos a pasar una herramienta que tenemos que es nuestro corchito, nuestro lienzo de ideas, para que ahí ustedes también puedan dejar vuestros contactos o vuestras ideas para los próximos encuentros que hacemos en las comunidades de emprendizaje, que propongan temas, porque lo interesante es que ustedes puedan apropiarse de este espacio y puedan proponernos los temas y nos van a poder organizarlos de vuestras necesidades para los proyectos de emprendimiento. Las EPS, como saben, no sé si saben, se hacen un miércoles al mes, de 9 y media a 11 y media, son dos horas, y la próxima actividad igualmente, que no es la EPS, es una píldora formativa que vamos a hacer el 24 de febrero, que es estrategias de marketing digital. Así que después se pueden inscribir también en nuestra web, que lo encuentran, y por ejemplo esa píldora formativa la va a dar una voluntaria economista, que es especialista en marketing y comunicación, y también ha participado en estos encuentros de los miércoles, y hoy por hoy ella quiere dar esta formación. Así que también siéntanse que ustedes este espacio lo pueden utilizar para desarrollar vuestros conocimientos y habilidades, por eso decimos que son comunidades, no es como una píldora formativa que es más de herramientas o de formación específica, y estos encuentros son más, digamos, de comunidad, tal cual se llaman. Así que aquí termina mi intervención. Inés, cuando quieras, y bienvenida. De nada, pues mil gracias Romina y economistas, porque la verdad, un placer poder aprovechar esta plataforma para contaros un poco goteo, acercar goteo a proyectos que igual no tienen el crowdfunding en su radar y una sesión así, de repente se enciende la botella y a lo mejor podría encajar. Os propongo empezar con una pequeña dinámica muy sencilla para conoceros y conocernos un poquito. Y la forma de funcionar, y va a haber otras dinámicas a lo largo de la sesión, es que os metáis en menti.com e introduzcáis un código o que cliquéis en el enlace que os voy a copiar ahora esto en el chat para responder a unas preguntitas. Entonces, os acabo de poner ahora en el chat a dónde tenéis que ir. Os recomiendo que uséis otro dispositivo, un móvil o una tablet si tenéis, o es como más sencillo a la hora de manejar la pantalla del zoom y el otro a la vez. Entonces yo voy a abrir esto y también os voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo los resultados y así nos vamos conociendo un poquitito. Lo ideal sería que os presentéis un poquito y a mí me gustaría saber más sobre si tenéis una idea o no tenéis idea todavía, o estáis ya un poquito más consolidadas, tenéis el proyecto más avanzado, un poquito en una frase, en qué punto estáis, o si queréis contarme el sector en el que estáis emprendiendo, o bueno, un tuit. Es difícil concentrarlo todo en un tuit, pero realmente es un ejercicio bastante útil también. Cuando tienes un segundo o cinco segundos para presentarte a alguien, cómo lo harías. Idea preliminar, vale, o sea que realmente, poquito a poco estáis ahí comenzando. Vale, información total, pues esto así ya nos tenéis ahí en mente y ya sabéis de qué estamos hablando cuando hablamos de crowdfunding. Sin idea, proyectos de medio ambiente, genial. De formación yo soy ambientóloga, así que eso me llega al corazón. Gloria, tiene que ver sobre un libro sobre conciencia, la nueva conciencia. Ajá, interesante. Luis Arvide, formo parte de un grupo promotor que estamos haciendo con vosotras una campaña para financiar una ILP para... Ajá, ajá, vale. Ya habéis empezado campaña, ya estáis como trabajando el formulario, entiendo. Marca personal, José Ángel, idea de coworking rural, transición ecológica, evolución y humana. Vale. Marca personal sobre hábitos saludables y consumo natural responsable. Vale. Inma, una compi, ya estamos... Nos estamos uniendo para... Ahí se me ha cortado. Hacer una asociación para proyectos de salud mental y género. Qué interesante. Genial, chicos, vale. Pues muchas gracias y para seguir un poquito... Bueno, igual dejamos esta pregunta porque ya más o menos yo creo que veo el punto en el que estáis. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ya pasa la presentación y empezamos. Genial, pues, oye, encantada, la verdad, de conoceros. Genial, pues, a ver, voy a pasar estas. Bienvenidas, esta es la dinámica. Os cuento un poquito cómo he planteado la sesión de hoy. Os voy a introducir al crowdfunding y también os voy a contar goteo, las especificidades de goteo. También para poneros en contexto las vías que tiene el crowdfunding más allá de la financiación, que de hecho era el título de la sesión de hoy. Así que ya veréis que brinda oportunidades bastante potentes para lanzar proyectos. Y también haremos alguna dinámica y os contaré un poco el intríngulo del crowdfunding para quien esté pensando de verdad hacer una campaña. Y si nos da tiempo hablaremos de algunos ejemplos, pero bueno, la idea es que vayamos primero como asentando bases. Veremos al final qué tal vamos de tiempo. Entonces, el crowdfunding, como su nombre indica, pero es en inglés, es la financiación colectiva. Es el recaudar financiación por medio de pequeñas aportaciones, muchas pequeñas aportaciones para conseguir un objetivo de financiación. Es una manera alternativa a la financiación tradicional, pero también complementaria. Entonces, si estáis pensando en créditos y en estas opciones más tradicionales, es completamente complementario. Incluso hasta en ocasiones hasta lo puede potenciar, porque el crowdfunding, como ya os voy a ir contando, puede servir como de aval. Es una prueba que refuerza mucho y que es, bueno, hay que pasarlo y pasarlo ya implica que el proyecto es bastante sólido. En fin, ahora os cuento un poco más. Y bueno, como la imagen indica, bueno, hay dos interpretaciones de la imagen. Es que hace falta muchas personas para que funcione la orquesta, para que suene la melodía. Entonces, ahí, o es la forma tradicional, bueno, es la forma actualizada de pasar la gorra. Ahora mismo de pasar la gorra, después de un concierto, después de una actuación, ahora mismo es la forma actualizada. Y digital, es lo que os quiero decir. Entonces, no os olvidéis que el crowdfunding es un canal digital. Entonces, hay que saber manejarse un poquito en ese ámbito. A ver, el crowdfunding va más allá de la financiación. Tenéis que planteároslo como que es una exposición a vuestra comunidad. Os va a permitir validar vuestra idea, validar vuestro proyecto, validar cómo responde vuestra comunidad. Os va a permitir testar productos, si estáis trabajando un producto y estáis pensando en lanzarlo al mercado, lo podéis usar de prueba. Os va a reforzar como proyecto, internamente. No deja de ser una campaña, tal y como la planteamos en Goteo, es una campaña de 40 días, más 40 días. Es el estar trabajando bajo presión para conseguir un objetivo que es bastante importante para el futuro del proyecto. Entonces, alinea mucho al equipo y a la par que le pone a prueba con su propia comunidad, con sus propios aliados estratégicos. Es un momento como de refuerce gordo y muy concentrado en el tiempo que hay que considerar. También permite ampliar públicos a través de las recompensas. Luego os cuento un poquito más cómo lo planteamos. Pero es la oportunidad de salir de los círculos más cercanos, de los ya conocidos y pensar en agrandarse un poquito. Hay varios tipos de crowdfunding. Voy a pasar muy rápido sobre esto. El solidario, que es una donación sin esperar nada a cambio. El de recompensa, que es donde nos marcamos en Goteo. Que la persona hace una aportación económica y a cambio recibe un pequeño detalle. Y luego están el crowdfunding de préstamo y el crowdfunding de inversión, que se acercan más a formas más tradicionales, adaptados a la multitud. Entonces el préstamo son personas que tienen un fondo y dejan dinero que se devolverá más adelante. Y la inversión es una participación en realidad, que esperan un retorno financiero. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Nos quedamos en el crowdfunding de recompensa, que es donde se encuentra Goteo. Luego os explico un poquito más esto del matchfunding, para que sepáis de qué hablamos. Bueno, y que sepáis que es un sector ya bastante consolidado en Europa y en España. Desde el final de los años 2000, Goteo lleva desde 2011 y bueno, es un sector bien consolidado con representación en Europa. Y bueno, en España es el quinto país por volumen de recaudación con 159 millones en total. O sea, se va notando que coge bastante fuerza. Voy a seguir con Goteo y luego hago ronda de preguntas, quizás. Entonces, para que situarnos bien, Goteo es una plataforma digital, una plataforma colaborativa digital. A través de la plataforma, los proyectos se presentan, si pasan el proceso de asesoría, se publican y entran en campaña. A través de la plataforma también, los donantes, los cofinanciadores realizan sus aportaciones. A través de la plataforma, desde Goteo, gestionamos un contrato con los equipos impulsores. A través de la plataforma, los equipos impulsores se comunican con los cofinanciadores. Entonces, es manejarse dentro de la plataforma de Goteo, Goteo.org, ya, meterse y empezar a ojear un poco cómo funciona. La especificidad de Goteo, la plataforma está gestionada por una fundación sin ánimo de lucro. Con lo cual, hay unas desgrabaciones fiscales, unas ventajas fiscales, ya os comento un poquito más. Es el tipo de proyectos que entran en Goteo, que tienen que tener un fuerte compromiso social, que nosotros evaluamos, que vosotros definís en el formulario de la plataforma. Y que nosotros, bueno, obviamente, entiendo que si estáis aquí con Economistas sin Fronteras, compromiso social hay, y lo he visto en lo que hemos comentado y lo que habéis escrito al principio, vuestros proyectos, entonces, a priori no habría problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Es parte de nuestro ADN, nosotros mismas trabajamos mucho lo que es transparencia, nuestro código es abierto, o sea, todo lo que es el retorno colectivo, el beneficiar a cuantas más personas posibles, pues todo eso para nosotros es central para Goteo y para los proyectos que entran en Goteo. Mencionar también que es una plataforma no solo para aportaciones monetarias, sino que ofrecemos la posibilidad de anunciar la necesidad de colaboraciones, que sean, por ejemplo, la necesidad de la cesión de un espacio, de que alguien nos deje algún material, alguna maquinaria, algún voluntariado. Hay un espacio reservado en la plataforma, aparte de las aportaciones monetarias. El compromiso social que os he comentado, nosotros lo definimos así, hemos clasificado los distintos compromisos sociales en huella ecológica, huella social, huella democrática, también lo marcamos dentro de los ODS, entonces si os metéis a formular un proyecto en Goteo, os pediremos que seleccionéis, que os ubiquéis un poco en esta matriz y que defináis con vuestras palabras vuestro compromiso social. Como os he comentado, el código es abierto, y unos datos así para que tengáis en mente el volumen o la dimensión de Goteo, que desde 2011 hemos financiado 11 millones y medio de euros. Es una plataforma que usan 220.000 usuarios y muchos de los proyectos, la mayoría de los proyectos que entran en Goteo acaban financiándose el 80%. Esto es porque en Goteo hacemos un acompañamiento bastante cercano, antes de lanzar a campaña y durante la campaña también, entonces no estáis completamente solos, nosotros nos encargamos de asegurarnos de que si os lanzáis a campaña tenéis todos los elementos necesarios para que sea de éxito. Os he comentado que era una plataforma gestionada por una fundación, nuestros valores están completamente alineados con la economía social y solidaria, somos parte de las redes de economía social y solidaria, y esto hace, al ser fundación, os comento, permite que los donantes, los cofinanciadores, que hagan aportaciones a vuestros proyectos, técnicamente, hacen una aportación a la fundación Goteo, que luego la fundación Goteo os hace la transferencia de fondos a vosotros, los proyectos, pero ese paso intermedio de pasar por fundación permite que las aportaciones puedan desgrabarse fiscalmente, entonces es una ventaja muy grande y que solemos recomendar que utilicéis en vuestras campañas, en cómo describís vuestras recompensas, porque al final una aportación económica de 10 euros a alguien, como gasto real, ahora mismo, tal y como está la legislación, se le puede quedar en 2 euros, o sea, realmente en el momento aporta 10, pero con la desgrabación se desgrava 8 euros, entonces es un mensaje bastante llamativo. No os he mencionado, pero bueno, que sepáis que toda esta gestión de la plataforma, el acompañamiento a proyectos de la fundación implica que nosotros tengamos una comisión del 5% de la recaudación que los proyectos de las campañas que se lanzan, si son exitosas, por supuesto. Esto es la desgrabación. Y bueno, alrededor de la plataforma, Goteo trabaja otras líneas y van en torno al hecho de que, lo que os he comentado un poquito al principio, que el crowdfunding sirve un poco como aval para otras cosas, para quizás pedir otras vías de financiación, generalmente éticas, de la banca ética, y también que es un proyecto en sí mismo y veréis que el formulario es un pequeño canvas en sí mismo de formulación de proyecto. Entonces, a raíz de eso, trabajamos otras líneas como pueden ser el matchfunding, ahora os cuento, la combinación con otras fuentes de financiación, hacemos formación y capacitación para crowdfunding en talleres. Y bueno, seguimos constantemente, estamos innovando y viendo cómo podemos combinar para tener más impacto. Una mención al matchfunding para que lo localicéis es la combinación del crowdfunding con la financiación pública como pueden ser unas subvenciones tradicionales. Entonces, de lo que se trata es que la institución matchea, es decir, dobla los fondos recaudados por el crowdfunding. Esto hace que, bueno, conseguís el doble de financiación, pero también para los proyectos se supone un apoyo institucional muy fuerte, además, como suele ser las convocatorias de matchfunding, se suele trabajar en grupos, se hacen unas formaciones, unos acompañamientos a varios proyectos a la vez, eso hace que se genere ahí un espíritu de grupo muy potente y también eso permite la interacción entre los proyectos que están en una convocatoria de matchfunding. Y ya llevamos, bueno, trabajando en esto también muchos años. Si queréis meteros, si os metéis en la página web de Goteo, veréis que ahora mismo estamos con una en Arrelat en el Valle de Arán, pero por ejemplo con la Diputación del Puzco ya llevamos cinco ediciones de Metacultura que permite financiar proyectos culturales, por ejemplo, cofinanciar proyectos culturales junto con la Diputación. y luego con esto que os comentaba del mini canvas que lo digo yo así, al final también nos vemos involucrados en proyectos y estamos desarrollando proyectos de capacitación integral que eso significa que entran proyectos como vosotros que estáis desarrollando vuestra idea, esté recibiendo asesoramiento legal de proyecto de comunicación y al final de todo ese recorrido la opción de lanzarse a hacer un crowdfunding como culminando un poco todo ese proceso de acompañamiento al emprendimiento en Cataluña estamos trabajando en crowdcoop y la verdad vemos que funciona muy bien estamos ahí desarrollando eso entonces me voy a parar un momentito y por saber cómo se está llegando la información si tenéis algún comentario alguna duda qué tal voy de de rapidez si voy demasiado rápido en fin ahora pasaremos un poco más al contenido del crowdfunding pero por saber un poco cómo a ver Luis aquí tiene una consulta para romper un poco el hielo así ahora salen unas preguntas dudas que la verdad yo me estoy apuntando a algunas cositas hemos visto que Luis dice hemos visto que para cumplimentar el formulario de goteo es preciso pasar por y rellenar el apartado recompensas no es posible hacerlo sin recompensas para un proyecto como el nuestro promoción de una renta básica incondicional no nos parece coherente una compensación material por la colaboración que consolidamos qué opinas Inés bueno en goteo sí que trabajamos con recompensas porque pensamos que es una forma de llegar a más gente luego las recompensas y lo vemos un poco más adelante no tienen por qué ser productos o físicos o incluso digitales pueden ser también cosas simbólicas ya depende de cada tipo de la naturaleza de cada de cada campaña las campañas más de incidencia como como la tuya sí que suelen y les suele funcionar bastante bien recompensas simbólicas tipo agradecimientos todo está en cómo formules la recompensa entonces si encuentras una narrativa interesante y que vaya a motivar y a movilizar a vuestra audiencia a vuestras bases y a vuestra audiencia a lo mejor lo puedes conseguir nosotros solemos recomendar utilizar bueno utilizamos las recompensas porque significa un plus a la campaña es como ya que estoy como cofinanciador y ahora nos metemos en la piel de cofinanciadores llegas a un proyecto y dices uy que interesante pero es que además si dono tanta cantidad me van a me llevo esto mira que bien que es un pequeño plus que puede animar a que hagan aportaciones vale genial pues os propongo ahora para hacer cambiarnos un poco el chip de ponernos en la piel de cofinanciadores y os voy a volver a pedir que os metáis en menti.com y vamos a jugar a la diana de criterios es bastante sencillo no os preocupéis se trata de que a ver os pasa aquí los enlaces y los códigos se trata seguramente ya os ha pasado que o sea sería ideal que os haya pasado que os haya llegado una campaña de 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 crowdfunding y un poco le echáis un ojo o miráis el vídeo miráis las recompensas y estáis ahí analizando si vais a donar o no entonces qué criterios se usan para dar ese paso de realizar una aportación o no y esto sirve como proyectos para ir entendiendo qué aportáis qué podéis aportar según a qué público entonces metiéndose ahí en menti.com y con el código 112674 a ver os comparto pantalla vamos a ver hay una serie de preguntas a responder y vamos a ver un poco cómo os como os situáis vosotros y vosotras con con este planteamiento como potencial cofinanciador donante o inversor qué es importante para ti de un proyecto entonces está que sea original yo la verdad que lo valoro bastante que aporte productos servicios o valores a la comunidad que sea afín a la economía social eso puede ser muy relevante también que pueda crecer que sea escalable que los recursos solicitados sean coherentes con sus objetivos eso es una cuestión de de equilibrio de transparencia también entonces a ver cómo cómo lo veis mira que aporte productos servicios o valores a la comunidad lo valoráis mucho que sea afín a la economía social también lo valoráis mucho la coherencia recursos recursos objetivos la siguiente pregunta es sobre los impulsores de un proyecto porque no dejamos de de echarle un ojo a ver quién quién está pidiendo esta financiación es un poco todo lo relacionado con la reputación con lo que promueven entonces las opciones serían que tenga visibilidad en la red y cuenten con una comunidad de seguidoras online eso eso significa que ella tiene cierto bagaje cierto apoyo entonces eso puede animaros también a donar que cuenten con un equipo bien formado pues sí es bastante importante también que tengan una buena reputación en el sector que trabajen con organizaciones y colectivos con buena reputación que promueva relaciones laborales justas súper importante bueno para según para cada quien claro veo que lo que lo valoráis también entonces bueno es toda una serie de criterios que también debéis tener en cuenta como proyectos de que si os lanzáis a una a una campaña de crowdfunding os van a estar ahí un poco mirando mirando de cerca a ver quiénes sois por dónde os movéis qué habéis hecho ya quién os sigue mira qué interesante voy a pasar a la siguiente pregunta mira las relaciones laborales justas que parecen importantes qué bien pasa la siguiente mira ya habéis contestado respecto a los retornos del proyecto pues pueden ser que tenga atractivo porque resulta inspirado el proyecto que integra la comunidad en el propio proyecto es un factor de innovación social ahí muy potente veo que funciona que para vosotros es muy importante que sea respetuoso con el medio ambiente o promueve conciencia que hay acción ecológica que cuente con actualizaciones por ejemplo que no se queden los primeros resultados que de libertad en el uso de sus resultados open source que el retorno sea bueno ya lo he contado el atractivo y la inspiración del proyecto valoráis mucho la acción ecológica por lo que veo y la comunidad la integración de la comunidad en el propio proyecto genial pues voy a vamos a pasar a la siguiente fase que voy a pasar a contaros un poco el los misterios del del crowdfunding claves del éxito lo he puesto a ver tenéis que tener en cuenta varios aspectos primero estáis pidiendo pidiendo financiación pero tenéis que ser muy realistas con respecto a la comunidad que ya tenéis hay que encontrar ese equilibrio no podéis estar pidiendo una oficina mucha financiación si día cero de campaña no tenéis muchos apoyos ni en redes sociales ni fuera de las redes sociales no tenéis digamos que si estáis solos todavía muy solos no habéis hecho un pequeño trabajo de de alianzas incipiente no tiene por qué ser súper desarrollado pero al final va a funcionar el crowdfunding porque tenéis apoyo y vuestros apoyos os van a difundir entonces tenéis que encontrar ese equilibrio y esto además que tengáis que tener en cuenta vuestra capacidad comunicativa si tenéis experiencia en comunicación en comunicación digital en cómo mover mensajes en cómo vais a presentar las recompensas entonces al final son como tres tres factores que se interrelacionan entre sí y que vosotros valoráis si con vuestra comunidad y vuestra capacidad comunicativa vais a poder llegar al objetivo que os estáis marcando y con las recompensas que veáis que tengáis alguna potente elementos clave es importante que os pongáis en situación de que os estáis dirigiendo a posibles cofinanciadores tenéis que presentar bien la idea de forma directa clara pero también inspiradora eso está claro de una forma transparente tenéis que presentar un presupuesto también lo más transparente posible encontrando ese equilibrio entre no pedir demasiado pero pedir suficiente y explicar cuál es vuestra necesidad presupuestaria al margen de lo que contéis como proyecto y como misión y storytelling al final son dos cosas diferentes pero bueno la transparencia tiene que estar ahí porque quien nos done y vosotros mismos lo vivís cuando sois cofinanciadores me inspira confianza esto o no o sea que eso es un elemento claro luego todo el componente visual es súper importante no os olvidéis que estáis en un medio digital entonces el vídeo de presentación es muy importante es un porcentaje bastante alto de que entre y cale la idea en el cofinanciador y todo el aspecto visual también en difusión en redes sociales y en vuestras redes pues al final un cartel una imagen una foto en el medio digital es muy importante tenéis que pensar ese aspecto las recompensas como hemos comentado ya y os daré algún ejemplito más adelante y la comunicación durante la campaña no dejéis de comunicar a lo largo de toda la campaña estáis en campaña tenéis que llegar a ese objetivo y vosotros los impulsores del proyecto sois los responsables de llegar a ese a ese objetivo nosotros desde goteo os acompañamos en todo ese proceso os promocionamos en redes sociales en nuestro boletín pero al fin y al cabo el ejercicio de crowdfunding las responsabilidades de los propios impulsores entonces hay que estar ahí muchas veces pensáis que sois demasiado insistentes nunca sois demasiado insistente cuando tenéis este este objetivo es más es que si no si no os hacéis ver si no pedís es que no no os ven o no cala la idea entonces hay que ser muy insistentes es un momento de campaña y es a todo o nada hay que hay que ir a por ello sigo con claves la forma en la que presentéis el proyecto es muy importante ya os lo he dicho el storytelling y la gráfica también os he mencionado y toda la parte audiovisual el equipo es un trabajo de equipo nosotros siempre preguntamos al final si sois impulsores individuales bueno es que el crowdfunding es muy intenso entonces siempre recomendamos que os apoyéis que alguien os eche una mano que os rodeéis de gente que vaya a poder acompañaros en todo el proceso y sobre todo durante la campaña también por compartir ideas de creatividad durante la propia campaña hay momentos que hay un poco que reubicarse pues es importante bueno hay impulsores que funcionan genial y que son que están acostumbrados a estos medios así que se apañan genial pero en general recomendamos rodearse el presupuesto lo que os he comentado antes realista pero realista pero bueno tiene que ser el presupuesto que que os encaja para poder llevar a cabo el proyecto en cuanto a la comunidad ahora os comento un poquito más pero es muy importante que defináis vuestros públicos diferentes públicos para diferentes recompensas diferentes tramos de aportación y un dato que os doy que es bastante importante para tener en cuenta es que una campaña en sus primeros días de lanzamiento en la primera semana es importante que ya haya recaudado el 20-30% de su objetivo es importante porque eso hace un efecto llamado o sea si os pasa a vosotros mismos llegáis a una campaña y veis que ya lleva 20 días de campaña y que solo ha recaudado 15% uy algo falla ¿no? es esa sensación de que raro tampoco me llama tanto la atención pero si a los 20 días de campaña ya va por el 60% dices uff pues venga hay que echarle una mano venga vamos es el efecto el efecto llamada el efecto restaurante que si lo ves bueno cuando pasaba cuando íbamos cuando salíamos pero ves el bar que está medio vacío y al lado el que está lleno dices pues me voy al que está lleno en realidad entonces tenedos en cuenta a la hora de planificar nuestra campaña el momento inicial contad con vuestros más allegados familia amigos compañeros gente gente incondicional que os apoya les preparáis y les decís mirad estos días por favor tenéis que ahí aportar y luego ya podéis seguir trabajando los distintos públicos a lo largo del resto de la campaña y bueno lo que os he comentado de que no estáis completamente solos desde Goteo os estamos ahí apoyando rápidamente estoy mirando el tiempo vale rápidamente el ciclo de 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 funcionamiento de una campaña no quiero ir en detalles pero desde que presentáis una propuesta de campaña hasta que publicáis hay un proceso de acompañamiento nosotros vamos viendo si si estáis en medida de lanzaros o no hay veces que os recomendamos de hecho esperar que vemos que todavía no tenéis suficiente comunidad suficientes apoyos hace falta trabajar en la en la formulación del proyecto entonces os recomendamos seguir trabajando en ello y más adelante volverlo a plantear y cuando ya estáis listas nos os publicamos entonces ahí ya vosotros tomáis las las riendas de vuestra campaña son 40 días para llegar a un objetivo mínimo a todo o nada y son otros 40 días para llegar a un objetivo óptimo que ya no que ya es todo lo que sume mejor entonces generalmente la intensidad pasa en los primeros 40 días pero bueno es una medida nosotros vemos que el estar en campaña durante en esa cantidad de en ese tiempo os permite a los proyectos o sea es un tiempo ideal porque os permite os da suficientemente tiempo para llegar a vuestro objetivo e ir reorientándoos a lo largo de la campaña pues son son 40 días entonces igual a los 20 días cambiáis de estrategia pero al mismo tiempo no es no es público y lo dejo hasta el infinito porque en este caso si no estáis en modo campaña no se recauda y bueno después cuando ya ya hay cuando se acaba la campaña gestionamos un un contrato entre Fundación Goteo y vosotros los impulsores del proyecto y si está todo en orden nos hacemos el traspaso de de los fondos un apunte no subestiméis el trabajo de de seguimiento post campaña de las recompensas es contactar con cada cofinanciador y un poco cumplir con él con el compromiso que habéis que habéis establecido con ellos de de hacerles llegar esas recompensas que desde Goteo os damos todo todas las facilidades del mundo un año por delante para hacerlo pero bueno que que hay que medir un poco también no sé o sé motivado para hacer recompensas creativas pero pero hay que tener eso en cuenta un poco para insistir en el tema de la transparencia pues es importantísimo y es lo que es un elemento que da confianza al cofinanciador nosotros os pedimos que lo desgloseis bien lo tenemos dividido en varias tareas infraestructura material y como elemento os digo que no os olvidéis o bueno os sugerimos que incluyáis los gastos de la campaña misma que son la comisión de Goteo las comisiones del banco y de y de Paypal si lo elegís esto lo podéis incluir en vuestro presupuesto mínimo es totalmente es normal y es transparente y de hecho así no tenéis que descontaros lo luego por otro lado o de la recaudación misma así que incluíroslo en vuestro en vuestro objetivo mínimo recompensas bueno aquí recomendamos que hagáis un un trabajo de evaluación de vuestros públicos recomendamos que hagáis una una escala bastante amplia y que tengáis en cuenta que la la donación media puede rondar entre los depende del proyecto depende del público depende de las recompensas pero entre los 30 más o menos de los 30 25 30 40 euros ahí están donde el máximo de aportaciones entonces recomendamos entre 15 y 100 euros tener 5 o 6 tramos de aportación o recompensas luego están las recompensas menores que suelen ser más simbólicas agradecimientos o el reconocimiento en créditos o reconocimiento en un material en un mural un agradecimiento digital una foto firmada o una foto dedicada o una cosa así cosas más sencillas luego en el en las aportaciones intermedias el merchandising suele funcionar muy bien con un diseño chulo suele funcionar bien y ahí es un poco donde soleis poner vuestros productos estrella también os animamos a que valoréis y trabajéis colaboraciones con otros aliados de vuestro sector o incluso que puedan que puedan incluir sus productos como recompensas esto es un trabajo muy interesante y aparte de reforzar vuestra alianza pues ofrecéis una recompensa chula a lo mejor un poco distinta de a lo que os dedicáis pero funciona muy bien y ya para aportaciones mayores pues suelen ser más de tipo más experiencial bueno he dicho productos perdón vuelvo a los tramos intermedios productos servicios cursos talleres en ese sentido y ya pasando a recompensas un poco más más altas pues más a lo mejor un evento o un encuentro personalizado o cosas así un poquito más más exclusivas aquí en este ejemplo de 100 euros aportando 100 euros early adopter quería comentaros esto también es que vemos que como las recompensas son un elemento que permite dinamizar bien las campañas podéis tener la opción de al principio lanzar unas recompensas como exclusivas que cuando aquí pone seis financiadores pero a lo mejor podéis lanzar una cantidad limitada de recompensas de estas recompensas exclusivas que permite el hecho de que se vayan a acabar esta súper recompensa a lo mejor anima a donaciones más que la gente haga su aportación rápido también podéis uscir las recompensas y sacar nuevas durante la campaña a mitad de campaña cuando hay un momento valle podéis plantearos de repente lanzar una recompensa chula que vaya a motivar a según qué público y luego ya este tipo de recompensas más altas para organizaciones o para más de tipo patrocinio o más de tipo de colaboración solemos recomendar que si las planteáis las trabajéis antes de la campaña que ya tengáis entidades que vayan a que tengáis las tengáis identificadas antes de la campaña que hayáis tenido quizás conversaciones con ellas y que hayan mostrado interés en hacer una realizar una aportación económica a vuestro proyecto entonces las podéis poner por supuesto pero lo ideal es que tengáis ya pensado a quién va a aportar qué público objetivo es ese solemos recomendar pues en esta clasificar vuestros públicos objetivos como os he dicho identificarlos bien ponerles nombres y apellidos hasta la familia los miembros de la organización los beneficiarios si hacéis una acción directa seguidores redes sociales patrocinadores clientes entonces es un poco todos esos esos círculos esas capas de cebolla y encontrar para cada uno de ellos la motivación que puede tener a la hora de realizar una aportación en la intersección está ahí la reflexión sobre la recompensa entonces no vamos a entrar mucho más en detalle esto lo solemos hacer en talleres más más largos pero sí animaros a que hagáis esa reflexión una una aportación unas palabrillas sobre el tema de la comunicación que también solemos hacer un taller específicamente sobre sobre comunicación hace falta un cuanto más más planificado más más pensado más trabajado elaborado lo tengáis en adelante como se dice por adelantado mejor porque claro luego estáis en campaña bajo presión y sacar de repente mensajes de redes sociales memes imágenes mini vídeos todo todo eso es un trabajo bastante denso entonces cuanto más tengáis preparado en antelación mejor y también en relación con vuestros públicos objetivos a lo mejor podéis plantearos a quién contactáis en qué momento por qué canales le vais a llamar le vais a enviar un whatsapp un email a quién contactáis antes de la campaña todo eso hay que hay que pensarlo bien porque como os digo en el momento de la campaña hay tanta presión que igual la primera semana ha ido bien pero de repente las segundas semanas como glups y ahora qué hacemos ya no están subiendo las aportaciones entonces cuanto más atado lo tengáis mejor mucha creatividad y también todo está en qué mensajes paséis y en vuestra relación con vuestra comunidad al fin y al cabo nos vale tener una comunidad que no nos va a apoyar entonces la construcción de ese vínculo pasa mucho por el relato por cosas que hayáis hecho antes y cómo os comuniquéis y os conectéis con vuestra gente una ventaja es que no deja de ser un medio digital que podéis estar midiendo los impactos de vuestras acciones entonces podéis ir viendo que si habéis puesto posts en facebook funciona mejor que twitter porque os han llegado más aportaciones obviamente todo lo que sea aparición en prensa tiene un impacto que se nota mucho en las campañas aunque hay que pensarlo bien la relación con la prensa el poner en valor vuestras recompensas pues es que las tenéis que vender también las recompensas o sea no pues hay veces que podéis llegar a poner una camiseta una taza no sé qué pero es que al cofinanciador al posible cofinanciador igual no le entra si le ponéis una imagen chula lo empaquetáis ahí de una forma divertida le ponéis un título divertido pues ese tipo de cosas ayuda mucho aumentar bueno nos pasa bueno deciros que el call to action que hagáis en vuestras campañas tienen que llegar los posibles cofinanciadores tienen que aterrizar en vuestra página de proyecto de goteo hay veces que ponéis otro enlace a vuestra web o al vídeo eso confunde un poco al recorrido de a quien vaya a hacer una aportación pasar el enlace de vuestra campaña en la plataforma goteo porque cuanto más fácil le pongáis el camino hacia la aportación económica mejor y desarrollar alianzas estratégicas ya os he comentado un poquito antes del hecho de que eso se trabaja por adelantado no funciona que durante la campaña ya lleváis 20 días y decir vamos a llamar a no sé quién que hace cinco años que no hablamos con ellos de repente les voy a llamar eso se va trabajando de fondo y en el momento de la campaña es cuando se ve si esas alianzas son sólidas o si no están tan consolidadas como pensabais hay campañas que llegan a esa conclusión a veces y es una pena pero bueno es un contraste con la realidad que puede venir muy bien y voy a acabar yo creo aquí y volviendo también a lo que os comentaba al principio y con todo lo que os he contado ahora supongo que ahora estáis llegando a entender el hecho de que no es sólo el conseguir financiación es una campaña de comunicación digital muy potente que os ayuda a consolidar vuestra comunidad que os ayuda a ampliar públicos a probar mensajes probar estilos de comunicación que os permite quizás testear productos que os consolida como proyecto y como idea valida la idea valida vuestra idea el hecho de que la multitud apoye os apoye es una forma de validación bastante fuerte y que también nos permite para organizaros internamente para si sois un proyecto incipiente ver cómo trabajáis qué capacidades tiene cada miembro del equipo y bueno si sois un proyecto incipiente también y estáis y queréis vender productos o servicios también es una oportunidad para captar nuevos clientes potenciales va en la línea de ampliar vuestra comunidad pero también que tengáis eso en mente a lo mejor probablemente os conozca gente que luego más adelante se convierta en cliente y por ahora yo creo que me voy a parar porque he hablado mucho y tengo esta sed y quería saber qué 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 preguntas teníais qué opináis voy a dejar de compartir y así nos vemos un poquito hay alguna pregunta duda yo quería preguntar goteo está un poco los cofinanciadores a nivel España o va un poco a nivel europeo un poquito para que esto por un lado eso luego la captación de cofinanciadores entiendo que goteo lo que hace es a su a su ayudan y además la gente que quiere los de nosotros también habrá desde los los emprendedores recurrirán a su base de datos o a su campaña de marketing pero además de ello vosotros ayudáis con la búsqueda de vuestra entiendo que es así por otro lado sí y luego cómo implantar implementas el crowdfunding dentro de una sociedad que ya está a punto de crearse o sea que ya tiene un plan de negocio sin haber contado con con esta otra forma de financiación vale voy a empezar por la primera pregunta la mayoría de usuarios y seguidores de goteo está en España porque porque es donde nos hemos creado y bueno orgánicamente es eso dicho esto se presentan muchos proyectos latinoamericanos que tienen ya una base y una comunidad en sus territorios bastante fuertes y como tienen conexiones con España o con Europa se suelen potenciar también desde aquí también pero bueno desde goteo suelen calar más los proyectos los proyectos nacionales luego me has preguntado este equilibrio entre la comunidad del equipo impulsor y la comunidad de goteo es lo que os he dicho si vosotros tenéis el liderazgo y tenéis vuestra comunidad luego nosotros añadimos con post en nuestros boletines en nuestras redes sociales o sea os damos ahí apoyo si vemos que nuestro proyecto está tirando hacemos esa contribución de daros difusión en nuestros propios canales y lo último que me preguntabas así una sociedad que está a punto de crearse y que no tenía esto en mente bueno como en ese caso se puede plantear como un complemento como un a lo mejor no en ese caso no tenéis por qué lanzaros a un crowdfunding inmediatamente y dejarlo para más adelante cuando surja a una necesidad concreta que necesite financiación se me ocurre bueno de hecho te contesto con un ejemplo muy de la actualidad nos están llegando muchas campañas que no son de formación de una nueva entidad o de un nuevo proyecto sino una reorientación de un proyecto que ya existía y pues a raíz de la de la crisis de la pandemia de la crisis están creando un nuevo producto o tienen una nueva necesidad de una plataforma digital o están adaptando su actividad y para ello necesitan financiación o sea que en un momento de reorientación funciona perfectamente también el crowd muchas gracias ahora que os veo la cara me es mucho más fácil hablar más personal total una pregunta aprovecho en la parte de comunicación que tan digamos importante lo destacar lo que es la campaña el tema de vuestro acompañamiento formación pueden redirigir si vemos que no se llega al mínimo que está planteado dentro de los días digamos porque hay que llegar a un mínimo de recaudación en el primer momento para poder continuar ¿no? ¿hay como un acompañamiento de goteo en la recomunicación o rediseño el planteamiento un poco de la campaña o porque también ahí supongo que el equipo le agarrará atención o no qué pasa en ese momento pues claro nosotros miramos cómo va a ir yendo y según el perfil de proyecto lo que ya se haya hecho pues os sugerimos ideas de reorientación o de acciones que vemos que puedan que puedan funcionar pero claro nos posicionamos desde desde un poco desde la desde la sugerencia porque desde si os ofrecemos ahí unas opciones que igual nos encajan o igual no pero pero sí que solemos dar nuestra nuestra opinión bueno pues mira es que estos mensajes no están siendo llamativos no estás trabajando la parte gráfica estás haciendo pocas pocas posts en redes sociales o nos aseguramos de que hayáis de que hayáis contactado con 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 alianzas y con con organizaciones que tienen comunidades digitales grandes y que lo hayáis hecho incluso de forma offline como esto que os llamaba de coger el teléfono y llamar o sea es un poco el el estar acompañando y nosotros damos difusión en la medida de que vosotros a los proyectos os vemos también os vemos también implicados desde el día que que publicáis os enviamos una serie de emails con sugerencias también pues al día uno a la semana uno al día diez que también cada momento de la campaña es muy diferente entonces ahí siempre os mandamos ahí unos pequeños tips que a veces os encaja o os da otra idea y a veces no pero bueno un poco para seguir alimentando esa reflexión y esa reorientación se hace falta así que sí estamos estamos pendientes pero realmente el el motor lo lleva el equipo el equipo el proyecto impulsor alguna duda consulta a un proyecto que ya haya tenido experiencia de crowdfunding o aproximado hay hay alguien por ahí os apetece o os ha dado miedo el tema porque a veces queda bastante impresión o sea no es no es fácil y siempre decimos que no sé por ahí corregirme Inés y ahora me gustaría nos gustaría conocer algunas experiencias pero como cuando siempre la gente viene como esa parte idílica de crowdfunding nos va a ayudar a conseguir el dinero que necesitamos y como bien vos decías buscar ese equilibrio de financiación real que te pueda dar el crowdfunding independiente de un momento del proyecto en el que esté y realmente así es la solución en ese momento porque también pasa eso que cuando sabes todo lo que implica un crowdfunding igual no te lanzas no no hay que lanzarse si ya entiendes cómo funciona la mecánica todo es ahí están dudando si o si no es trabajo está claro es preparación es trabajo pero si lo tienes bien planteado bien preparado bien pensado vosotros simplemente con el hecho de todos estos elementos que os he dado ya vais bastante avanzados y ya sabéis cómo funciona la cosa y no vais de no pecamos de naives y de pensar que esto va a ser sencillo pero es lo que os decía también es que es una súper oportunidad os consolida mucho tanto de cara al exterior como 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 el equipo ¿no? y si lo y si lo planteáis así como una oportunidad para ir probando y no os ponéis la barra demasiado alta pero os la ponéis ahí lo suficientemente alta la repetición ¿no? pero os ponéis ahí en un punto que os permita que os impulse como proyecto ahí y os dé la energía para y querer alcanzarlo no que no que sea demasiado fácil porque si es muy fácil no os lo vais a tomar como un reto y no lo vais a aprovechar entonces ahí tenéis que encontrar ese equilibrio pero sí hay que pensarlo bien hay que pensarlo bien es estratégico es una herramienta estratégica también ¿no? exacto no, no total claro total todo esto que os comento de el proceso para lanzamiento mismo para sacar una nueva línea o para digamos fortalecerlo con lo que se viene haciendo ¿no? ampliar la comunidad que van a ser como dijiste vos la parte de próximos clientes también ¿no? que por ahí nos están conociendo claro claro es un momento que es como se concentra todo en el tiempo y se concentra un poco se os pone a prueba se os valida y todo en el tiempo entonces es una super herramienta y acaba siendo pues muchas veces es una plata permite ser una plataforma para luego seguir creciendo como proyecto y avanzando pero tenéis esa experiencia que os que os ha que os ha recolocado podríamos conocer una experiencia por si hay proyectos acá similares a las experiencias que vas a conocer y se inspiran igual ahí Gloria tienes una pregunta adelante antes de compartir buenos días a todos muchas gracias Inés por tu por tu compartir porque si efectivamente llevo muchos años siguiendo agoteo porque bueno pues me llamó la atención no me acuerdo de qué manera no he ayudado o no he sido cofinanciadora porque ha coincidido con años en que no en que estaba bueno con bajos mínimos económicos pero efectivamente pues sí no es tan fácil como parece ya lo intuía yo pero en el tema por ejemplo en el caso mío de un libro he publicado un libro hace ya años pero con una editorial y bueno lo auto edité digamos lo autopubliqué porque fueron era un tema personal más bien y social pero bueno como que no encajaba con las editoriales yo tenía prisa en ese momento si tenía dinero algo y dije me lanzo pero claro tengo muchas ideas ¿no? sobre futuros libros y algunos están escribiéndose ya entonces ¿cómo haces aquí el equipo? claro pregunta ¿no? porque claro cuando tú has hablado de equipo lo primero que yo pensaba estoy sola como la una ¿no? porque efectivamente cuando se trata de una autora está sola vamos está el tema después de público objetivo de machacar con todo mi cariño ¿no? a mis amigos y familia que eso lo tengo lo tengo ya desde ya pero claro tú haces mucho hincapié en esto del equipo ¿no? y las alianzas sí Inés o sea bueno yo te en este caso te recomendaría el primero a nivel de alianzas se me ocurre tu libro compartir con proyectos sobre la temática de tu libro o sea generar alianzas en ese sentido conocer proyectos similares o proyectos que abordan la misma temática hacer intercambios colaboraciones y ahí vas trabajando esas alianzas que luego más adelante te puedan servir en un crowdfunding y a nivel de equipo como proyecto de igual te recomendaría pedir ayuda a quien veas que vaya a o quien veas que esté que sepa de redes sociales de comunicación estratégica de mensajes en tu entorno o sea eso funciona muy bien que te vayan a echar una mano para crearte un un perfil en redes sociales pero también es como un perfil de tuyo de marca de marca personal como autora o como experta en el tema sobre tu libro y ir trabajando eso y para cuando te lances a campaña ya tengas como un una 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 sea ya una referencia y tengas ya ciertos seguidores porque porque claro necesitas eso para 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 el para el crowdfunding en realidad necesitas es es como la diana de criterios el jueguito que hemos hecho esa reputación que suena fatal la palabra pero es esa ese estar localizado en el mapa de tu de tu sector entonces eso es ir trabajándolo poco a poco poco a poco y no dejar de pedir ayuda en tu entorno a quien veas que que sepa o consejo que sepa que que se que se maneja en eso y luego bueno se me ocurre que como ha mencionado Romina la sesión sobre marketing digital bueno todo este tipo de cosas de cabeza de cabeza claro pero si es lo que decía para impulsores individuales es es un reto bastante más gordo porque bueno te enfrentas tú misma a las preguntas de como como oriento esto como no tienes ese compartir con con otros miembros las dudas y las inquietudes es ir rodeándose de rodeándose de gente que para 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 escritores a veces necesitáis ese aislamiento que para para la inspiración para crear pero en este caso hace falta hace falta pedir apoyo y compartir ideas y encontrar la que la que puede funcionar correcto correcto entendido muchas gracias ánimo es difícil hacemos una pregunta más y después pasamos a experiencias David que le ha levantado la mano hola buenas he llegado tarde y no no he podido ver el principio muy interesante quería preguntar un par de cosas a Inés uno es yo estoy en fase lanzar una idea y ver si hay gente interesada en esa idea lo que era hacer tipo suscripción buscar leads y que la gente pueda apuntarse para obtener esa métrica eso en parte ya es un plan de marketing entonces mi pregunta era no sé si en goteo este tipo de planteamientos pueden entrar para lanzar alguna campaña o si tenía pensado goteo en una fase posterior pero si tengo que hacer un plan de marketing bien hecho como hay que hacerlo con goteo casi me interesa hacerlo para las dos cosas lo lanzo con vosotros y ahí obtengo leads pero no voy a tener producto o servicio para poder presentarle a los usuarios mi pregunta es no sé si hay gente que lanza solamente para obtener leads en una campaña en goteo o si en vez de hacer dos campañas que me va a generar mucho trabajo a nivel marketing me compensa esperarme y lanzar goteo cuando realmente hago un esfuerzo muy grande a nivel marketing y ya lo hago porque tengo algún servicio que habrá que tirar pero tengo algo mucho más necesitado si entiendo lo que hay de todo es que hay de todo depende mucho del nivel igual si quieres podemos hablarlo como sobre tu proyecto concreto y sobre el punto en el que estás es que hay de todo hay quien le puede servir que se atreve porque también es una es una apuesta relativamente arriesgada el no tener producto concreto puede hacer que no llame tanto la atención tu campaña de crowdfunding o sea les estás pidiendo recaudación o una cosa todavía un poco confusta en el aire y no está suficientemente enfocado todavía no lo sé si quieres igual lo podemos hablar por separados voy a dejar mi correo igual lo podemos a lo mejor perdón a lo mejor es un poco egoísta porque no quiere hacer dos veces el plan de marketing o dos lanzamientos porque es más cómodo para ya que no tiene recursos no estar ya no 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 está claro que es una cuestión de recursos pero es haber la forma de que puedas aprovecharlo uno para lo otro a priori se me ocurre pero no conozco tu caso pero se me ocurre aprovechar el trabajo previo que vas a hacer de plan de marketing previo para después cuando ya es lo que me viene de agote pronto para después cuando tengas tú ya tengas una reflexión hecha un pequeño recorrido hecho un marketing no solo imagen de marca pero un planteamiento un storytelling ya un poco planteado y hayas visto que ha funcionado o no y ya aportar lanzarte al crowdfunding con con eso un poquito más más trabajado aportando pues beneficiándote de todo el trabajo previo yo creo que puede ser puede ser como te puede consolidar acabar de consolidar eso es lo que me viene así pero igual si quieres lo hablamos por igualmente para que todas sepan vamos a mandar el contacto de Inés y nos autoriza el mail para si después nos surgen preguntas digamos específicas también después le vamos a mandar algún material complementario a la jornada de hoy vemos si mandamos las presentaciones vamos a mandarle después les contamos también alguna forma para seguir todos en contacto así que esto como decía recién comienzo esas comunidades así que estaría guay por ahí para contestar la pregunta de David o otras preguntas de experiencias a ver conocer ¿no? Algunas experiencias de crowdfunding de goteo si os cuento nos habías comentado si total a ver comparto otra vez bueno he cogido proyectos así un poco de todo tipo aunque viendo que estáis todavía en una fase más incipiente a lo mejor os pilla todavía un pelín lejos pero bueno para que veáis un poco el tipo de proyectos que funcionan las necesidades que plantean como plantean su narrativa cuánta recaudación consiguen consiguen con el crowd bueno esto es un festival en Galicia de arte urbano feminista y ellos planteaban la necesidad de de una bueno eso les pilló la crisis y la pandemia de por medio y les pilló la tenían la necesidad de adaptar su programa habitual a uno digital y bueno se habían quedado sin financiadores sin patrocinadores y entonces se levantaron al crowdfunding ellos eran la segunda la segunda eduición del festival entonces ya tenían ese ese recorrido a ver tengo mis notas porque no hay tantos proyectos hasta el final tenían este proyecto hizo un ejercicio enorme de transparencia de desgranar sus necesidades una a una de hecho a lo mejor lo que podríamos hacer no se rumina es irnos a la página del proyecto y verla igual hacemos eso y así veis un poco como como es la plataforma está en galego ellos le marcaron la continuidad de la fest porque era una edición una segunda edición y mirad si queréis podemos ver las necesidades y mirad lo bien desgranado que está claro esto es un trabajo de enfocar el proyecto de formular el proyecto las actividades cada una de las necesidades que emanan de estas actividades las necesidades presupuestarias entonces por ejemplo honorarios desarrollo de cuatro talleres de creación documentación fotográfica bueno esto en rojo es el presupuesto mínimo y en verde es el presupuesto óptimo materiales para la realización de piezas artísticas costes derivados entonces también la descripción misma de estos de estas necesidades es importante quizás no todos los cofinanciadores se meten a mirar en que os vais a gastar el euro pero tenéis que hacerlo es un ejercicio de de transparente importante y nosotros sí que lo miramos porque si no está claro no nos acabamos de fiar costes derivados de la bueno y mirar aquí sí que habían incluido la comisión de goteo en fin y mirar podemos ver también las recompensas bueno quizás no os lo he dicho porque tengo unas diapositivas al final pero una recomendación enorme es que os metáis en la página de goteo hay un buscador de proyectos y miréis proyectos similares al vuestro os inspiréis de de cómo lo han planteado de cómo han planteado la formulación general las recompensas que han pedido como financiación qué tramos de recompensas qué tipo pues aquí por ejemplo sticker art esto es una pegatina claro si venís del sector cultural hacer unas recompensas chulas y tal es como más los pijamas cerca no es más fácil pero por ejemplo tenían una taza con un diseño así guay una bolsa otra taza un graffiti bueno mascarillas camisetas ellos tiraban mucho mucho de merchandising una pieza esto es una recompensa un poquito más exclusiva una pieza de un artista del festival hace mecenas veis para estas mirad y aquí consiguieron una aportación de 1400 euros un cofinanciador y esto previsiblemente era alguien con quien ya habían acordado antes de lanzarse la campaña esta 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 aportación con quien ya habían hablado ya conocían había confianza suficiente les les interesaba a esta entidad o esta organización o este mecenas le interesaba aportar a este proyecto y no surgió probablemente no surgió de la nada colaboraciones veis este apartado de colaboraciones que os mencionaba al principio no monetarias necesitaban alojamiento para artistas material para la realización de las intervenciones y talleres botes de pintura pinceles pues en vez de pedir financiación para ello piden preguntan si alguien de su entorno previsiblemente de su comunidad en el mundo artístico y en el mundo del arte urbano les pueda dejar todo este material una grúa elevadora pues esto a ver os voy a pasar otro ejemplo había pensado mira colombre colombre para lo que es la la reorientación de un proyecto en este caso bueno y en caso de situación de crisis este es un espacio también cultural vale igual el siguiente cambio de sector pero este es un espacio que bueno se vio afectado por por el confinamiento y la crisis y no tenían para creo que era sufragar los gastos los gastos de mantenimiento durante el periodo de hibernación cultural durante la COVID entonces lo plantearon como operación rescate y gastos de mantenimiento que es luz agua y entonces a ver es interesante aquí ver el número de cofinanciadores era un presupuesto de 4.190 y yo creo que en este proyecto lo interesante es que bueno es un proyecto comunitario ya y no no he hecho hincapié en ello pero de ahí un poco nuestra cercanía también con el mundo de la economía social y solidaria los proyectos colectivos funcionan muy bien en crowdfunding porque el mero hecho de tener a muchos integrantes del equipo y del proyecto hace que cada uno tiene su propio círculo y eso permite que el círculo del proyecto sea más grande entonces eso eso es a tener en cuenta y en este caso yo creo que es lo que les benefició y y en este caso también de este proyecto imagino que las aportaciones no vendrían solo de los integrantes del proyecto y sus círculos cercanos sino de quien alguna vez ha pasado por ese espacio alguna vez alguien ha oído que se hacía tal actividad en este espacio tan importante en Sevilla y se está cerrando o sea hay que salvarlo entonces ese discurso a quien le pilla un poquito más lejos que no es tan central para el proyecto pero ese discurso cala cala un montón y estoy viendo a ver agradecimientos y recompensas pues un libro claro entonces aquí también se beneficiaban un poco de todas las creatividades del espacio Inés Kevin quería hacer una pregunta Kevin Buenos días Inés ¿me escuchas? Sí ¿qué tal Kevin? Buenas nosotros pues estamos creando un proyecto para la educación lo que tenía bueno lo que me surge un poco de duda es por si nosotros podíamos ir actualizando lo que vamos haciendo en la página de ustedes por ejemplo nosotros ya tenemos bastante con los pocos recursos que tenemos entre la ayuda de los que somos que somos una clase de 12 personas pues vamos utilizando nuestro material porque queremos más como queríamos hacer una obra de arte pero pues con el tema del COVID y todo eso no hemos podido y hemos decidido pues grabarla que va dirigida para los adolescentes que cuando solo eres adolescente pues más o menos que no no tienen muy el camino correcto cogido lo que quería quería preguntarte que para por ejemplo si nosotros vamos grabando escenas y eso podríamos ir subiéndolas para que vayan para que vayan viendo nuestro progreso bueno entiendo que te refieres a durante la campaña claro hay varias cosas entonces o sea me imagino que os lanzáis a campaña y tenéis materiales audiovisuales de lo que de lo que habéis creado tenemos hay varios espacios está el vídeo que os voy a poner el vídeo central de la campaña que aquí este solemos hacer hincapié en que cuanto más enfocado esté en la recaudación en el crowdfunding la necesidad que tenéis mejor es este que aparece en la página de goteo y luego solemos recomendar utilizar estos estas minicápsulas de material audiovisual más corto y más ligero para durante la campaña es lo que a priori lo que te diría que puede ser para vuestras redes sociales para atraer por medio de esos vídeos y esas minicápsulas atraer a público a vuestra página de goteo o bien también la otra opción es que lo utilicéis para seguir avivando la campaña en la plataforma con quien ya ha aportado aquí hay un tenemos un apartado gestionar a ver perdón que justo ahora mismo blog entonces aquí hay un apartado en cuando ya estáis en campaña y es que podéis ir publicando novedades según vaya vaya evolucionando evolucionando la campaña entonces ahí podríais hacer un post por ejemplo y decir hemos llegado a tanto porcentaje ya somos x cofinanciadores por favor no dejéis de compartirnos de difundirnos aquí os ponemos este nuevo vídeo para que os animéis y veáis tengáis demasiada el trabajo que hacemos o una cosa así no sé si te he contestado a la pregunta luego también sería esa comunicación con quien ya ha hecho una aportación a tu proyecto otra opción pero ya pero ya es es más arriesgado y a veces no funciona porque sobrecarga demasiado la 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 página de la campaña aquí podéis ir subiendo enlaces y enlaces a vídeos y a veces se os previsualiza también depende de la plataforma youtube o vimeo se os previsualiza aquí en el en el en el formulario de proyecto pero claro eso no es una actualización es la presentación vuestra página central de proyecto entonces podríais incluirlo ahí pero por lo general en la página de proyecto solemos recomendar que os centréis en el vídeo central y y esas pildoritas las uséis durante la campaña para atraer público a vuestra a vuestra a vuestra página central o para la comunicación con quien ya os habla perfecto vale muchas gracias ah yo he dejado compartir pantalla pero quería irme a otra a otra antes hablábamos de crowdbocas sí por el chico de la campaña por la renta básica se me ocurre bueno es que se me ocurre encuesta monarquía ah la de los medios de comunicación ¿no? sí encuesta monarquía aquí está uy no estoy compartiendo a ver para ver las recompensas yo creo que ahí no tenía muchas recompensas mecenas mira vamos a ir mirándolo porque esta compañía la asesoró la asesoró un compañero bueno esto es una una serie de medios de comunicación independientes que decidieron recaudar fondos para aquí lo voy a leer el mayor estudio de opinión sobre la monarquía española una cosa que no se hace es un tema político es un entonces es un tema de incidencia y entonces aquí la necesidad es toda esta investigación encuestas difusión de la campaña veis aquí tienen también incluido en su mínimo los gastos de campaña material audiovisual entonces bueno principalmente son los gastos de esta encuesta de esta de esta de esta investigación y entonces para yo creo que era Luis que preguntaba por recompensas más más simbólicas por aquí tienen tu nombre aparecerá como mecenas de la encuesta que no quiero hacer el TIS un poquito más por 10 euros agradecimiento en los en los medios agradecimiento en los medios más un tweet de agradecimiento entonces veis tampoco es una cosa muy complicada una charla mesa redonda dos charlas libros electrónicos material digital entonces ves que no es no son productos y servicios físicos y como en este caso se trata de una campaña muy de incidencia ellos como impulsores han estimado que su público no necesita tanto ese plus de producto o de merchandising entonces ellos saben cómo responde su público y saben que van a realizar una aportación más por afinidad por ideología por estar alineado por seguirlos por seguirlos ya desde hace un tiempo y estar comprometidos con esta causa entonces respondiendo a Luis mira esto de un poco cómo lo cómo lo enmarques aquí han hecho unos vales uno sí una especie de imagen de vales que eso ayuda más aunque no aunque sean cosas muy sencillas y muy simbólicas pero mira esto es como un polling más atrae un poco la atención y te indica al cofinanciador que está pensado o sea que no es gracias por tus 10 euros ya está hasta luego no hay un pelín de trabajo más por detrás entonces eso da esos son indicios que al cofinanciador le entran bien no sé si sigue Luis yo he seguido con este con este ejemplo y mirad por ejemplo toda la gráfica bueno esto también hay que decir son es una plataforma de medios independientes experiencia en comunicación tienen pero bueno lo plantean de una forma chula es muy importante también descripción del proyecto iba a irme yo a la bueno es muy importante también la descripción en esta sección experiencia previa y equipo que os escribáis os presentéis y pongáis fotos de vosotros vosotras el equipo porque eso aporta una cercanía que no es una organización con una misión y ya está somos personas llevando a cabo un proyecto en el que creemos y somos personas igual que tú y eso aporta un elemento también que ayuda para proyectos incipientes como los vuestros ayuda un montón ¿qué más ejemplos de estudiador? te agradezco la que está conectado sí genial ajá genial genial que guay no sé si hay un tipo de proyecto que le gustaría conocer una experiencia más de productos o no sé los proyectos que hay presentes entonces no sé si alguien quiere preguntar sobre alguno en particular se le ocurra aprovechar que está aquí aprovechar aprovechar si quieren presentar vuestro proyecto y preguntar si hay alguno similar que da muchas pistas la verdad sí mira os voy a bueno estoy atenta si alguien quiere preguntar pero si no mientras lo que os voy mencionando también es que en la página de goteo ahora nos vamos a meter y ahora echamos un ojillo para que veáis dónde buscar nosotros trabajamos lo que llamamos canales que son espacios dedicados a proyectos de una temática específica y tenemos un canal específico para economía social y solidaria entonces ahí podéis buscar proyectos de economía social y solidaria probablemente que os vayan a resonar y que alguno habrá de vuestro sobre vuestra temática o vuestra bueno círculos afines o en vuestro territorio o campañas que os hayan llegado ahí seguramente podáis ubicaros un poco igual que el canal economía social y solidaria ahora os enseño la página está el de crowd coop que es el proyecto este que os he comentado al principio en Cataluña de capacitación integral y creación de cooperativas ahí también echar un ojo a proyectos en general cooperativos pero bueno como han pasado estos proyectos como han pasado por un proceso de acompañamiento formación y un seguimiento como muy muy dedicado en general son campañas que están muy trabajadas y que han funcionado bien entonces os recomiendo también el canal crowd coop ahora os enseño voy a mira antes de enseñaros la web os propongo os mandaré estas diapos a través de Romina os hago llegar estas diapos y os haré llegar también este formulario que es el mismo formulario que tenéis que rellenar en en la plataforma pero si sois equipos y bueno proyectos colectivos a la hora de trabajar en grupo es funciona mejor trabajar en modo analógico entonces os pasaré este formulario donde básicamente es ponerse a redactar que luego en equipo lo pasáis otra vez a digital con un Google Drive colaborativo o la herramienta que utilicéis colaborativa y así funcionáis pero bueno para poder trabajar en analógico y no solo ahí limitaros en la plataforma pues lo os lo voy a pasar también entonces nos meten me meto a un goteo punto ahí voy a compartir aquí entonces estamos en goteo punto org aquí es donde solemos señalar proyectos que están en campaña que necesitan un empujón y me voy a aquí tenéis bueno echar un ojo convocatorias de matchfunding que os he comentado y los canales de goteo esto es lo que os acabo de comentar clicad por aquí bueno Corona Cero era una iniciativa durante la pandemia para proyectos para paliar efectos de la crisis sanitaria entonces aquí tenéis los canales canal Crowdcoop que os acabo de comentar el proyecto para impulsar el cooperativismo en Cataluña y el canal espacio de economía social y solidaria y aquí podéis entrar y aquí ven todos los proyectos que hay en este espacio para ir inspirándoos aquí hay más más tenéis más páginas aquí y luego la otra herramienta que os quería enseñar cuando me vuelvo a la página principal claro estoy en el canal todavía es aquí esta lupa pues voy a poner ecología buscar y aquí aquí está podéis buscar por palabra clave por territorio o por categoría de compromiso social todos los proyectos que pasan por goteo que han pasado por proyecto entonces esta es una herramienta súper útil para vosotras para iros inspirándoos de proyectos ideas formulación recompensas y presupuestos así que os animo a que le echéis un ojo al buscador y nada más lo que sí que os quería pedir bueno si tenéis algunas preguntas más sería meternos una vez más en el menti a que contestéis unas preguntas rápidas de evaluación es bastante intuitivo sobre qué os ha parecido la sesión os voy a poner aquí los códigos invitamos a siempre contestar estas evaluaciones que nos ayudan mucho a poder seguir mejorando y claro a ver vuestros intereses total a mí me ha dado la impresión de que he hablado muchísimo y es que tengo muchas ese es el indicador así que si queréis comentarlo adelante con total transparencia porque también nosotros ahí intentamos cada vez hacerlo más dinámico en general nos gustan sesiones más como más largas con más dinámicas pero ya como ponerse en el planteamiento de ponerse a trabajar una campaña a diseñar una campaña así que a ver os he metido ahí el código de ir el link al mente habéis aprendido algo mira pero sí que sabíais algo algo sonaba no genial os veis capaz de impulsar una campaña tachan oye esto es un indicador genial 4 con 3 no está mal bueno la verdad es que estas sesiones ayudan un montón porque al final el seguimiento que hacemos nosotros en goteo es muy telemático y bueno verse las caras compartir dudas así ayuda ayuda bastante que el seguimiento telefónico o videoconferencia lo hacemos en casos puntuales cuando vemos que estáis muy perdidas pero así que nada esto sirve un montón gracias Romina por la oportunidad a ver he pasado de de diapo os gustaría impulsar una campaña propia entonces aquí para mí es un poco indicador de si si estáis en un punto que lo veis mira una persona que sí que está pensándolo muy seriamente o gente que lo tiene un poco en el radar o para nada esto se ha asustado y nunca más queréis volver o ir a hablar de eso que bien nosotras seguimos ahí intentando ahí plantar semillitas y recordar que existe el crowdfunding allá donde donde podemos y ese tipo de sesiones ayudan cuál es el aprendizaje más importante que os lleváis esto sí que me interesa para ver cuáles son los mensajes que os han llegado veo que está participando poca gente ya es que es como el final de la sesión eso es lo que pasa al final la gente se tiene que ir igualmente como le vamos a enviar también una una encuesta desde economistas vía mail con el material de Inés así que Inés te podemos hacer share porque hay preguntas similares también de evaluación y ahí les compartí también un link que es un canva es un lienzo donde pueden poner digamos vuestras necesidades o qué les gustaría conseguir en este espacio de las EPS qué redes quieren conectar hacer y también les invitamos a poner los temas que les gustaría que trabajemos durante estos encuentros entonces también nos permite ir recogiendo la información así podemos seguir acompañándolas y acompañándolos en este proceso de poner en marcha un proyecto fortalecerlo consolidarlo etc entonces la verdad súper interesante yo que aquí soy fan de goteo y digamos soy bastante aportadora en proyectos siempre me voy fijando a ver dónde puedo ir aportando más allá de las recompensas que dan sino también de saber que fortaleces los proyectos y yo sigo particularmente justo el canal de economía social solidaria donde hay proyectos digamos cercanos donde que somos digamos la capa de la cebolla esa que vamos aportando y fortaleces este tipo de proyectos y parte de esas eso eran unos proyectos soy más cercana o más lejana o los conozco atrás de otra gente de las redes entonces claro 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 así al final son redes a ver estoy viendo el crowdfunding es una potente herramienta de marketing que te puede ayudar a poner los pies en la tierra y saber si tu idea de negocio es viable tal cual que bien perfeccionamiento de la herramienta alternativa a la financiación tradicional tomarse este proceso como un gran parte del trabajo para arrancar con el proyecto fase adecuada para hacerlo y orden de magnitud de trabajo oculto claro es que no hay que idealizarlo tampoco hay que prepararlo bien pero pero animarse que es que es una súper oportunidad la descripción de las fases para conseguir el éxito en crowdfunding y puntos relevantes si eso os ayuda mucho a los proyectos la presentación te ha parecido un súper rollo o esto ya es para mí es muy interesante sí vale gracias gracias tengo un problema en ti pero yo capturo todos los puntos hay mucha información soy consciente o sea eso es personalmente soy muy interesante en alianzas también para probar los proyectos y también aprender cómo comunicar globalmente en Europa y en otros sitios que no tengo experiencia en esto es muy interesante para probar y más que financiación en actualidad para probar y aprender algo sobre la comunicación cómo avanzar el proyecto claro total 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 porque eso es un arte especial para comunicar hay que saberlo hay quien se mueve mucho por intuición y comunicación pero bueno es un sector hiper profesionalizado también podéis pedir ayuda a quien se dedica a ello pero para quien no tiene recursos al final os movéis os movéis por intuición por prueba error por imitación de otros proyectos así es como como vais avanzando cuando no hay recursos al final pero sí agree eso Inés y retomando eso por eso la posibilidad de aportar ahí en ese camba en ese lienzo que les compartimos en economistas es para generar esa red qué habilidades los tengo yo y poder digamos escribirlos ahí y poder entregar esta red de bueno yo tengo conocimientos de comunicación en mi proyecto ya los he desarrollado puedo aportar los conocimientos míos de comunicación en otro proyecto y ese proyecto me puede aportar una debilidad mía entonces creemos que esta parte virtual facilita mucho ese intercambio pero es verdad que es difícil poder incorporarlo entonces a poquito a ver cómo lo pueden estar haciendo en estos espacios que tenemos en economistas para poder estar en esta red así que ahí invitamos a completar ese lienzo que igualmente se los compartiremos mira voy a como ya estamos hablando voy a dejar de compartir pantalla y ya tengo suficientes elementos de la la evaluación si quieres nos metemos al lienzo comparto el lienzo para que lo vean igualmente la idea es que se los vamos a mandar por mail igual que una evaluación que también invitamos a a responder así ahí tienen un poco el lienzo como verán lo importante es no poner digamos los post-it encima de otras porque no los podemos ver luego todas nos podemos leer y verán ahí la parte de escribe tu nombre de iniciativa si tienes alguna página web redes sociales para que nos vayamos conociendo y aquí por qué no lo puedo mover no sé por qué se va a mover lo otro es bueno qué tipo de proyectos iniciativas quisiera digamos ideas formativas nos me gustaría recibir como esto es muy raro en la compartir pantalla ahí está escribe post-it con diferentes ideas sobre posibles actividades formativas que te interesaría para tu proyecto así que invitamos ahí a escribir temas y aquí si quiero digamos algún tipo de necesito para mi proyecto y me lo puede digamos dar otro proyecto apuntado o mismo quiero promocionar mi proyecto por qué no apuntarlo una tabla de anuncios como toda la vida en los locales del barrio no hacerlo digital así que les vamos a mandar por email también que les vamos a mandar el material que nos presentó Inés links de interés algún proyecto también de inspiracional y seguimos en contacto parece no sé si a la imagen no hay algo muchas gracias Inés nuevamente nada gracias a vosotras la verdad siempre es un placer contar con Goteo somos fans acá en Economistas de Goteo hay un hombre y nosotras economistas es que esto es natural así que mira qué bien gracias a las que os habéis conectado el día continúa así que para ser puntuales los dejamos aquí la palabra no hay algo que no hay algo que les vamos a mandar no hay algo la palabra que